Hola a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al canal de Letra Rojas Carmesí y hoy estamos de vuelta con este título en el que vamos a ver lo de la leyenda de Pericles que bueno, es un evento que aparece cada vez que termina una semana en esta ocasión nos pide que llevemos a un creador, bueno uno que sea el más especializado o el que sea más valioso en este caso, o el que pueda vencer a cualquier oponente según su nivel, y lo que yo voy a hacer es enviar a Epona que es el que más confianza le tengo es verdad voy a perder a uno de los que son más fuertes de mi Ludus pero tengo a Labaranus, a Caracatus, un montón de otros, o sea es bastante predecible que vamos a poder ganar esto bueno, la leyenda de Pericles dice mientras leía en tu biblioteca, uno de tus sirvientes ha descubierto información interesante sobre la tumba oculta de Pericles que es lo que yo les había dicho, que según la biblioteca que desbloqueábamos, podíamos tener esta oportunidad deberíamos enviar a uno de nuestros mejores hombres a investigar antes de que cualquier otro saqueador encuentre su tumba entonces vamos a enviar a Epona, que literal lo va a reventar de un solo golpe lo vamos a perder durante tres semanas, pero está bien, o sea, ¿valdrá la pena? sí, supongo que sí aparte Epona ya tiene lo que sería el casco de Tigris, así que lo estaría buscando para otro a ver, ¿qué pasó aquí? que me he perdido de algo llega el lobo de Júpiter el comienzo de la temporada de Júpiter ha sido inaugurado por los sacerdotes del templo y ha traído al lobo más fuerte que pueden encontrar para unirse a Ludus de la arena espérate, ¿se unió a Ludus de Solonius dice? ah, mira qué interesante, ¿no? ah, por cierto, nos apareció lo de la visión de la PITIA que a la PITIA no le gustaría ser visitada con alguien de baja reputación pública o sea, que tenemos que mantener un total de 10.000 puntos de influencia al inicio de una semana que por cierto, tengo 8.900 de puntos de influencia así que no hace ningún problema, para mi gusto lo que sí quiero ver es este lobo que es un direwolf es un lobo, ¿cómo se dice? es un lobo alfa ok bueno, este lo revienta seguramente lo revienta de un golpe epona, así que no me preocupa así que vamos a ir a por ello en una semana comienza esto, lo de la Liga de Júpiter de hecho, en la próxima semana liga actual dice semana restante 20 recompensas de primer lugar esto no sé qué es el ansile y mil denarios una liga contiene una serie de torneos ganada esta liga ya la tengo desbloqueada, ¿no? supuestamente o la tengo que desbloquear porque aquí no me apareció nada de desbloquear ninguna liga de esa, por ejemplo la de Júpiter pero sí la de Vulcanus que yo recuerde, no me pide no me pedía así que vamos a seguir con lo nuestro por cierto quiero completar un logro que es sobre que uno de los como se dice que un solo obledor pueda manejar las cinco armas que serían estas cinco armas de aquí que tendrían la maestría en las cinco armas, ¿no? y por eso estoy consiguiendo que Heracles se profundice más en la espada, la lanza y luego le voy a poner la hacha y la daga, ¿no? va a ser el doble va a ser una doble combinación ahí y luego la distancia, ¿no? eso sería lo nuevo que estamos haciendo luego aquí en Tetraites nada nuevo o sea que solamente que revienta a todos ah, sí, sí hay algo nuevo que le he puesto la daga solamente dagas le he puesto en su inventario porque ya había conseguido el gran maestro en la espada y ya no se puede subir más niveles así que puse la daga no le quita tanto su utilidad así que muy bien o sea, mientras siga siendo poderoso para mí todo bien, ¿no? vamos a poner a Lavaranus aquí y aquí vamos a poner a Espiculus que por cierto, él ya lo puede vencer a Tigris sí, es una novedad muy, muy buena ahí estamos y vamos a continuar en esto lo de la semana bueno, acá suben un montón de creadores agresivos pero nada que me tenga que preocupar bueno, a décimos vamos a ver si podemos revendarlo directamente lo deja ahí de eso bueno, vamos a a continuar con todo esto así rápido para que lleguemos al punto, ¿no? quiero llegar a la semana del Júpiter para ver si me dejan participar a ver Colossus fuera X X X ahí están los tres ahí vamos a ver cómo vencen los tres es más increíble cuando ven pelear, por ejemplo, a Epona o, por ejemplo, a Lavaranus aquí en esta parte de aquí como también pueden observar este el Coliseo está lleno de personas bueno, ahora está más más concurrente, ¿no? de personas porque son mis creadores los que están peleando y, bueno, es por eso, ¿no? mira, tiene hasta guardias en las puertas y, bueno, personas así tiradas en el piso o algo así algo raro mira, el provocador vamos a reventarlo ahí estamos y aquí vamos a encadenar a los oponentes para que tengamos una chance y vamos a ver la pelea, ¿no? aunque podríamos saltearla también ya hemos visto que podemos vencer a Tigris obviamente con este no que es Espículus todavía no hemos visto que podía vencerle pero con, por ejemplo con Tetraites y con Epona creo que sí hemos visto que sí puede vencerlo bueno, yo sí he visto eso o sea con Maximus también ya lo he conseguido también lo vamos a mostrar a ver, acá estamos incendios en la ciudad vamos a hacer las conexiones como siempre y, bueno, ahí estamos, ¿no? muy bien a Caracatus vamos a aumentarle vida vamos a aumentarle el Parry el Abarano vida este también vamos a aumentarle la vida que es un arquero por cierto lo habrán visto seguramente y a ver aquí a ello que podemos aumentar la carga, ¿no? el Charts vamos a aumentarle esto y listo perfecto ahora vamos a ver la semana ya estamos dentro de la liga me debería dejar ahí está me deja participar en la liga vamos a poner a Tetraites para ver cómo funciona esta liga y en esta parte de acá vamos a poner a Espículus que ya sabemos que puede vencerle a Tigris así que no va a pasar absolutamente nada aunque yo creo que cuando tú no estás enfrentando o sea, no estás viendo la pelea solamente llega hasta antes del provocador hasta ese punto llega y después ya recién termina el torneo eso es lo que yo pienso y seguramente es así y bueno, vamos a ver lo siguiente vamos a ver esto vamos a comprar ¿por qué compro los creedores y no los uso? porque porque así puedo hacer más esclavos hago más esclavos así y es más fácil para mí ahí estamos siempre hay que ver esto también podrán ver de que de que ya no tengo problemas con los vendajes ahí estamos y listo eso es todo lo que teníamos que ver ahora vamos a ver cómo sería este torneo que por cierto que por cierto ahora parece que es como como con elefantes y caballos parece ser así no, no me dejaron no, no todas no todos los los enfrentamientos son así pero pero bueno mira, ya ganamos no había muchos enfrentamientos parece ser cuatro puntos muy bien ni un ni un solo golpe recibió o sea está bastante poderoso vamos a agarrar el elefante como siempre y a ver aquí que tenemos oferta de gladiador turdentani no me interesa antes capaz que sí acá vamos a poner a labaranos y aquí vamos a poner un elefante acá vamos a poner a tetraites y nada más vamos a ver quién participa en mi tornea vamos a comprar acá los esclavos esto de aquí leo no me sirve esto tampoco aquí nadie subió de nivel pero acá tengo para ser más esclavos muy bien aquí no la semana mira tenemos a tetraites león león y bueno no sé qué es eso creo que es un leedor ahí lo mata de una espero que me aparezca el el lobo ese de júpiter que tanto estaban diciendo pero parece que no pum otra casa se dejan golpear se dejan golpear ahora vamos por aquí bueno acusación contra tetraites vamos a usar la conexión en el senado ya que la tenemos y nada más máximo acaba de subir el nivel mira epona ya vuelve de la misión esta que acabamos de encontrar saqueadores de tumbas y creo que los va a matar de un solo golpe mira a los dos ah no hubiera sido buenísimo que lo hubiera matado a los dos de un solo golpe pero mayormente si 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 hace el clip ese que tanto se presume ¿no? y los revienta de uno a veces le hacen 120 de daño o algo así y hemos traído el grandioso casco de pericles que yo sinceramente no sé a quién ponerle mira a este círculos le vamos a poner el parry rango 5 ojo y nada más máximo a máximo le podremos poner ese casco mira este me da más 10 de vida y bloqueo contra crítico 2 o a este también le podremos poner vamos a ponerle a tetraites muy poderoso muy poderoso ya lo hacemos así ¿no? nada vamos a bajar un poquito más a ver por ejemplo a quién le puede servir a a Hércules listo yo creo que sí no vamos a ponerle a espículus ya he cambiado de opinión ah no este tiene esto ¿no? y claro este espículus es púnico por eso le puse ese casco que por cierto no les recomiendo que lo compren porque no no es tan bueno como parece ¿quién tiene el? ah este voy a ponerle este entonces le vamos a poner a la Varanus y listo eso sería todo a ver a ver por aquí que tenemos los caltrop y nada más a ver vamos a poner a tetraites vamos a poner los más fuertes a ver a ver cómo a ver cómo reacciona el juego no no vamos a sacar a tetraites vamos a poner a epona y vamos a poner a Maximus y a Ganicus Ganicus y aquí en Junior vamos a poner animales por ejemplo elefante donde está este y aquí vamos a poner tetraites y bueno aquí vamos a ver si podemos matar a uno de estos a ver este este aquí con la Varanus y listo así como mantenemos a nuestros contrincantes o la competencia a raya y listo vamos a ver Magnus Magnus bueno no tiene nadie interesante ahí que me que me llegue a aparecer algo interesante mira Ganicus acaba de hacerle lo de clip y Ganicus o sea Ganicus acaba de reventar a los tres de buña yo pensando que era el más débil había sido el más el más rápido ¿no? chua ese pobrecito ¿no? Epona ahora le toca Epona ¿no? Epona lo va a matar de un golpe seguro ahí está no tenían oportunidad y a ver estos es que eso lo del clip revienta revienta cualquiera Maximus también tiene tiene parry el Maximus ¿eh? ten un ojo y Epona acaba de reventar a los otros dos con un solo golpe y listo yo creo sinceramente de que si pondría solamente a Epona podría vencer a los tres de una tranquilamente así de fácil acusaciones infundadas un defensor sin duda contratado por nuestros rivales nos acusa de malversar fondos de fuentes públicas absurdo por supuesto que nos embolsamos algunos denarios estatales cuando organizamos y participamos en torneos pero esta es una práctica común bueno exclamamos ¿no? luchemos contra las calumnias acusadas y mandemos a Tetraite para que lo reviente ¿no? ahí está el guardia de la city que lo acaba de matar de una sola y listo lo callamos para siempre ¿no? a ver que onda es un poco horrible lo que acabamos de hacer pero bueno vamos a poner a Epona en este caso uy creo que ya lo había puesto ¿no? creo que ya lo había puesto a Epona ah no había puesto a Tetraite bueno Epona también va a ganar aquí ¿qué más me queda para hacer? vamos a hacer vamos a comprar estos mira tenemos un elefante ahí vamos a comprar esto y vamos a hacer lo que siempre hacemos que sería esto para tener más esclavos muy bien total tenemos plenarios de sobra ahí estamos y vamos para allá no tengo nada más que hacer bueno ahí está nada más para allá ahí contra León fuera León Betius tiene un León también Reviéndalo golpe crítico lo hemos matado pobrecito otro León en serio en tu casa León Ileso gracias a Dios 400 de acusación contra Epona un influyente quizás podríamos mover algunos hilos para evitar esto conexiones del senado y listo ya está Tetraites aumentado de vida y a este también vamos a aumentar más vida Lung nada más este que tiene más vida y vamos a poner el Sundell este también le vamos a aumentar más vida y vamos a poner esto más vida más vida más vida y vamos a ponerle la carga y así sucesivamente o es está bastante bien este lo voy a adquirir y nada más vamos a ver qué nos sigue acá tenemos el Rocky este vamos a poner el Fande y acá vamos a poner Tetraites bueno siempre vemos pelear a Tetraites así que vamos a continuar vamos a ver si puede vencerlo victoria me mataron listo solicitud eh solicitud Patricia un ciudadano muy influyente está impresionado con tu campeón de arena ha solicitado una serie de partidos de exhibición privados hay muy buenas monedas para hacer en estos sin mencionar el prestigio sin embargo no podemos utilizar el ganador nosotros mismos durante todas las próximas dos semanas enviamos a Tetraites a Lavaranos o a Maximus vamos a enviar a Maximus Total Maximus también se sabe defender bastante bien Epona ya tiene nivel no sé cuánto y a ver qué más tenemos por aquí vamos a ponerle el Head Pool que es un Stun y a este a este otro le vamos a poner también lo mismo mensajes Magnus esto qué es dentro de todo está bien vamos a aceptar la oferta partida misión se tildó y oferta de gladiador otro más bueno también y aquí tenemos esto más acá tenemos más gladiadores que comprar y así sucesivamente chicos bueno y en esta otra vamos a hacer lo siguiente vamos a poner a Spiculus y vamos a poner a Caracatus por qué no y aquí lo vamos a mandar a Epona y aquí vamos a poner a Tetraeth total yo sé que va a ganar Tetraeth también ahí he hecho algo que es muy ridículo que es que vendía Heracles que era el que estaba entrenando pero puse a Belizama y le he puesto lo de lo del arco también he vendido al otro y bueno hice un montón de cosas raras o sea me dejan solo un momento y hago cualquier otra cosa pero bueno no me arrepiento de nada Heracles no era tan bueno que digamos así que no lo extrañaré vamos a continuar con lo que estábamos sigamos aquí mismo vamos a ver contra Porcius cómo nos va ¿no? bueno Porcius acaba de ser vencido sin dar ni un solo golpe y el león acaba de defenderse pero terminó en la lona está enredado ¿no? puede ser bueno ahí está tu casa el león no murió de una ojo ah el parry uso el parry claro esquivado ese león es bueno o era bueno parece que era bueno Solonius vamos a ver qué tiene tiene un rino bueno un rinoceronte escapado chuntín una herida en la panza ¿verdad? como que le está costando ¿no? a Caracatus y a Spiculus vencer a estos no sé por qué si son más fáciles como que los dos atacan al mismo tiempo encima mira los tuneros no tenían oportunidad igual 800 de ganancia ves ganaron todos la mina se derrumbó vamos a lanzar la operación para rescatar a todos y ya en la siguiente vamos a tener lo de la pitia ¿no? si no me equivoco porque me queda nada a nada me queda de conseguir los 10.000 de influencia como estarán viendo arriba Caracatus y aquí vamos a llevar a a a ello y listo bueno acá tenemos ¿qué más? esta semana quitamos y listo ahí sigamos avanzando listo Caracatus con el elefante lo estuñó y a su casa ya está perfecto vamos a pasarlo ya porque ninguna de estas peleas es como picante levantamiento de gladiadores envía a nuestros reladores a lo echar enfrente vamos a ver cómo los revienta a los a los bárbaros mira lo acaba de reventar si el escudo quedó flotando bueno el labarano subió del level Maximus mira Maximus mira lo acaba de matar de un golpe ¿ves quién le dice? o sea Maximus puede reventar a cualquiera ahí y listo hemos conseguido lo de la pitia más 10 pitia 2 dice has demostrado tu valía a la pitia ahora demuéstranos tu devoción envía a un creador adoptado al templo de Apolo en Denphos ok ¿cómo hago eso? viajar al templo mira podría enviar a Epona ¿dónde está? ¿cómo hago para viajar al templo ese? a ver ah viajar al templo ah claro ahí lo estoy viendo ahí está Tetraites a ver a ver Epona ah pero en Epona no me deja a Epona a este tampoco a este tampoco solo a Tetraites nomás me deja enviarlo al templo ¿tengo tiempo para hacer esto? no, no bueno voy a esperar hasta que Tetraites se mejore en eso vamos a seguir haciendo lo mismo y cuando se mejore Tetraites vamos a ver qué es lo que pasa ¿no? total ya está todo listo para el siguiente episodio así que nada más el torneo termina en 11 semanas según aquí dice estamos miren como verán estamos hay cuatro gleadores míos en primera fila así que es muy posible que gane es obvio que voy a ganar y bueno lo vamos a dejar hasta aquí chicos espero que les haya gustado